Vamos a ver seis besos por acá, besos ardientes Uy, 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 ay, ay Atacó un golpeado Uy, otra caída El doctorcito ya no tiene aire El COVID lo dejó mal ¡Chupiane, chupiane! ¡Ya! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, casi! ¡Chup, chup! No, no, no voy a besar a este hombre ¡Ya! ¡Chupiane, chupiane! ¡Chupiane, chupiane! ¡Vamos, vamos! ¡No te vas para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Latiraron todas! ¡Jupiane, chupiane! ¡Julio! Otra! ¡Ay! ¡Se dwindió, se dwindió! Espérense, espérense, que hasta que la pases a aquel ¡Dale, dale! ¡No seas pivo, no seas pivo! ¡Dale, ya! ¡Ya! ¡Ahora sí, ya! ¡He escuchado platito, Julio! Vean, chicas, que están haciendo trampa ahí La están agarrando antes Tiene que ser hasta que pasa para un lechugaz ¡Digo! ¡El sato a vida! ¡Ya! yo voy a gritar vamos poika, ese me llega concéntrense ay no, ay no ay no concéntrense hombre es millonario concéntrense ay que rica esa mesa ya ay 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 millonario ya ay que es eso, que es eso ay un beso un beso conséntrense hombre pipiando ya 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 ay 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 guácala casi casi caído ya el chocolate ya vamos a ver pero siempre los labios Siempre los labios, ustedes pueden bordar también Creo que no se vale a ganar las puntitas, así, con dientes Es una flexión, va para adentro, ella Ay, seguramente Mira, pues mira Caje, me traga a mí también, pues ve para adentro Ok, vamos chicos, vamos chicos Ay, 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 ay No sé por qué este vaquerito Para el servidor, como que Como que hay algo ahí, verdad Como que, como que ya le gustaron los besos Ay, 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 ay Lo vieron, lo vieron, lo vieron Es que aquí hay algo, de verdad, aquí hay algo Ay, onda No, es que aquí hay algo, aquí hay algo Ay, onda Ay, onda Ay, no molestes Aquí hay algo, aquí hay algo Ay, ay, ay Ay, 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 ay Otra caída, otra caída Es que concentra ese bicho Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya No sé si podría superarles ese beso que dijeron ustedes Okay Okay Probe los labios Okay, les quedan tres cartas ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Fuerta! ¡Déjese! ¡Que rico se déjese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Este vino está ganado! ¡Bien! ¡Bien! ¡No falta! ¡Yo tengo un busco! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Vamos! ¡Si logra llegar! ¡Sana y salva! ¡Sin besos! ¡Dame un beso mismo! ¡Nadie me ha besado! ¡Dale! ¡Y! 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 ¡Tiempo! Ok, chicas. Lo que ustedes tienen que superar es nueve minutos con veintisiete segundos. es el tiempo que ustedes tienen que superar. ¡Nueve veintisiete! ¡Nueve veintisiete! ¡Nueve veintisiete! ¡Ay! ¡La experta! ¡La que succiona! ¡Nueve veintisiete! ¡Ese vaquerito no es enfermero! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! Tengo un consejo para que no pierdan! ¡Ella es más la succionando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si la dejan aquí! ¡La captas va a tomar todo este tiempo! ¡Llegar aquí para que la bote ella! ¡Tendría que ser ella y la campanita al principio! ¡Digo! ¡Ella y la presita! ¡No! ¡Miren! ¡Pregúntale! ¿Por qué le pasó? ¡Hasta la lengua le metió a género! ¡Ey! ¡Ese! 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 ¡No lo puedo superar! ¡A verá! ¡A verá! ¡A verá! ¡A verá! ¡A verá! ¡Qué asco! ¡Ese! 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 ¡Yo no lo puedo superar! ¡Ey! ¡Cochino! ¡Vaya! ¡Estos hombres! Ok, ahora sí, vamos a ver, 40 cartas son nuevas, vaquerito, ternerito, si son nuevas, ok, 9 con 27 es el tiempo que tienen que superar, 9 con 27 Ok, comenzamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3 Esa norma Mirada, a ver, a ver, que es amor de eso, amor, qué rico lo agarras Vamos Carmen, funcioname, Carmen Vamos, por favor, Carmen, no lo agarras como aquí, entendiendo Así Uy, 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 casi había besado, mire, ah, ok, está bien, está bien, está bien, ya había llegado Cuando pase de la Jenny, ahí es donde ustedes agarran, cuando pase de la Jenny Ay, Carmen, Carmen Carmen, no es eso Succiona, hija, succiona No es esto Carmen, succione Es que Carmen no es beso Hay que succionar Ay, el viento te la está botando, hija Tienes que succionar, si no la van a arreglar Carmen, venga, la voy a enseñar como es Ay, dale vuelta No emociones Succione, Carmen Es que Carmen no es beso Miren Vamos Ay, casi, casi, casi había beso Ay, 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 ay Ay, vamos a ver si esto no termina mal Uy, eso Niña Succione, hija Que no, 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 succione Ha levantada la silla A ver, Carmen Me lo quedo mal Es que le queda pegada Hay que funcionar. Es de la vida en el que ha dado. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Bacala! ¡Mira! 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 ¿Quién es la cara aquí? ¡No! ¡No! ¡Vamos! Apúrense chicas, recuerden. Apáquense pelos y las haces chorvos. Amárrenselo algo. Es que tranquila. El vos, este dulce. El vos, ¿cómo te llamabas? Este baby. ¡Ay, hubo! ¡Hugo! ¡Ah! ¡Hugo! Ya, vos mucho le haces así. Hacelo suave. Es que vos mucho te tirás encima. Así, tranquila. Así, tranquila. Eso. Con calma. ¡Es que la... ¡Dónde! 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 Es que la cabeza abre la boca, pero no funciona. ¡Ah, hubo otro! ¡Hugo! ¡Ay! ¡Guájala, hubo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡No le funciona, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! Demuestran que ustedes son buenas para esto. ¡Sexo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sexo! ¡Fues, venicitos, ven! ¡Muchas! ¡Ade ese camino, por gente! ¡Sexo! ¡Be-s 백신! ¡Qué rico! ¡Det forward! ¡Como quisiera que no la casca yo! ¡Ay! Es que el viento te lo bota hija, el viento te lo está botando porque no está succionando ¡Besos! 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 ¡Besos!